Música 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 Muchísimas suerte, alguien dejó una botella con agua no la usé para tomar pero sí para usar mi sombrero y poder sortear este fuerte calor que se siente aquí bajo la montaña y ya vamos al cuello ve una cañada también la cinta la conoce como amellal pero ya la cañada comenzaba a perderse y se tuve que cruzar camino ante la maleza ya pude encontrar una brecha de palestero esta brecha se va a acercar hasta las faldas de la malinche y ya de ahí subir de forma vertical vamos a ver como nos va y ya ya estamos sobre los 3,300 y cacho metros sobre el mar estoy de otra vez en una cañadita vamos a seguir esta brecha a ver a donde me lleva en teoría me faltan como 1,100 metros para poder llegar a la cumbre de la matlacoye son las 12 y cacho es buena hora todavía sí, ahorita todo el camino ha estado más plano pero si se empieza a poner vertical va a ser más rápido para mi entonces esperemos ya llegar a la falta como tal para poder subir más rápido en lo vertical y ya desde la estación de la montaña y en el cerdo de la manina hasta la marina vean como quedó todo en peligro el plan es profundidad de las cañadas y 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